Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a este canal y en esta ocasión de lo que toca hablar es de el final de la temporada 2023 Pues parece que era ayer cuando estábamos hablando de Valdemorillo, Olivenza, Castellón, tal y bueno, como vino ya ha llegado, ya se ha terminado la temporada y ahora lo que toca es ver un poco qué ha pasado este año La realidad es que a mí esta temporada me ha dejado la sensación quizá un poco más agria que dulce porque quizá las expectativas que había en esta temporada eran bastante elevadas Yo recuerdo que cuando terminó la temporada 2022 tuvimos un final de temporada en donde las lanzas estaban en alto porque fue la temporada de las 100 tardes de Morante que además fue un año bastante bueno con altibajos y demás pero fue en líneas generales un gran año el que tuvo en 2022 Morante fue el año también en que Roca Rey tuvo una segunda parte de temporada muy muy importante un final de temporada de máxima figura del toreo el Juli también tuvo una temporada muy interesante Emilio de Justo reaparecía del grave percance que tuvo en Madrid y bueno pues se daba la sensación de que 2023 podía ser un año en donde se volviese a poner en el sitio donde había quedado justo antes de ese percance de Madrid Luque venía a hacer también una temporada muy importante era en definitiva una temporada la de 2022 que bueno dejaba todo muy en suspenso a expensas de que 2023 resolviese muchas cosas que habían quedado ahí en el 2022 y sin embargo pues yo tengo la sensación de que en 2023 todas esas promesas por así decirlo que habían quedado no se han llegado a cumplir en gran medida en primer lugar yo les reconozco que el año de Morante pues en general yo creo que a casi todos nos ha dejado con la miel en los labios quizá bueno tuvo aquel punto álgido que fue la tarde del rabo de Sevilla que fue en mi opinión la tarde de la temporada porque fue una tarde muy redonda de una inspiración tremenda y sin duda alguna ha sido el hito de 2023 y seguramente de muchos años a partir de ahí la temporada de Morante pues fue prácticamente en caída libre motivado principalmente por esa lesión que ha tenido desde el mes de junio en la muñeca y que la ha ido arrastrando ha provocado muchas idas y venidas y al final todo esto pues lo ha ido arrastrando lo ha apagado y al final tuvo que cortar la temporada a finales del mes de septiembre y al final pues ha sido un mes un año perdón en el que no hemos podido disfrutar de Morante más allá de aquella tarde de Sevilla y algunas pocas más que tuvo también durante la temporada pero por ejemplo su paso por Madrid en Madrid quedó prácticamente inédito porque tuvo una suerte absolutamente esquiva y no pudimos ver prácticamente nada un poquito con un toro de Alcurrucen y poco más o sea que ha sido un año en donde los que somos, los que profesamos la religión morantista pues hemos estado un poquito huérfanos en ese sentido también es verdad que Rocarrey por ejemplo empezó el año también muy bien al igual que con Morante empezó el año bastante bien salió por la puerta del príncipe y parecía como que llevaba un buen ritmo que digamos el caso es que luego cuando llegó Madrid yo creo que lo acusó mucho el público de Madrid fue tremendamente severo con él sobre todo en la tarde de la corrida In Memoria en donde se estuvo muy encima suyo y fue muy criticado y demás y yo creo que a partir de Madrid Roca empezó a bajar un poco y esta caída se vio un poco agudizada con los percances que sufrió durante el verano sobre todo el de Santander que fue muy duro el que tuvo en el puerto de Santa María y a partir de ahí pues fue un poquito renqueando entonces eso es lo que quizá hizo que no llegase a coronar esa cima que en principio se presuponía que debía alcanzar esta temporada 2023 no obstante como ya he dicho en algunas otras ocasiones a pesar de que esta temporada de 2023 no haya sido quizá el mejor de los años del torero peruano sí que es verdad que 2024 va a ser un año en donde va a tener que cargar él solito absolutamente con todo el peso de la temporada lo cual va a ser muy duro pero sin duda alguna también es una gran oportunidad para él para reivindicarse como el torero más taquillero que es y que yo creo que a él lo que le interesa ahora mismo es quitarse esa etiqueta de torero taquillero que es muy positiva pero si esa etiqueta no viene acompañada de una etiqueta de máxima figura del torero que yo creo que está en vías de conseguirlo pues yo creo que es un desafío interesante y que es muy probable que lo consiga porque sin duda alguna tiene todas las cualidades para ostentar ese puesto en el escalafón pero ahora sí, como digo, creo que Roca Rey este año no ha cumplido esas expectativas que tenía a principios de temporada y que terminó el año pasado, en 2022, con esas sensaciones el julio ha tenido una temporada en donde anunció que se retiraba de esto pues una vez pasado San Isidro y lo cierto es que ha tenido una temporada muy en la línea de los años anteriores tampoco ha destacado más que los años pasados pero tampoco ha estado por debajo ha tenido una línea muy plana con respecto a los años anteriores ha mantenido su condición de máxima figura del torero y de cierto modo, pues bueno, sobre todo a raíz de que anuncias esa retirada pues es verdad que se ha encontrado con públicos mucho más receptivos a lo que ha ido haciendo sobre todo, pues recordamos recientemente aquella tarde de la última tarde en Madrid en donde fue sacado por la puerta grande de forma, en mi opinión, bastante exagerada y bueno, pues el julio la verdad es que ha mantenido una línea muy similar a lo que venía haciendo hasta ahora por tanto, en ningún caso podemos hablar ni de decepción por parte de los Juli pero tampoco de gran sorpresa también es verdad que después de 25 años como matador de toros y siendo un torero que en líneas generales ha sido muy regular pues tampoco cabe la posibilidad de que nos llame mucho la atención lo que pueda hacer o dejar de hacer en el sentido positivo o negativo porque como digo, es un torero que siempre ha sido muy lineal y más o menos el éxito ha sido algo que ha llevado intrínseco en su carrera decía también que Emilio de Justo el año pasado cuando se anunció con esos seis tolos en Madrid llegaba prácticamente a poner la pica en Flandes con un triunfo que le pusiera en figura del toreo y lo cierto es que fue una verdadera pena porque aquella tarde tal y como salieron los seis toros prácticamente de haber salido las cosas bien y de haber sufrido el percance que sufrió habría sido una conquista absolutamente, podríamos decir que histórica el caso es que bueno, aquel toro que le cogió pues bueno dejó mucho por el camino luego reapareció en un tiempo prácticamente récord durante el verano y daba la sensación de que 2023 era un año que Emilio de Justo ya iba a recuperar un poco el sitio que había perdido durante esos meses y iba a volver a ponerse en esa senda de figura del toreo lo que pasa es que tuvo un inicio de temporada bastante positivo le cortó las dos orejas a un toro de victorino en Sevilla salió por la puerta grande de Madrid pero al final el conjunto que fue dejando durante esos primeros meses era como de que no estaba totalmente recuperado de este percance se veía un poco mermado y eso quizás se agudizó mucho en posiblemente yo creo que dos momentos clave y es el día de las dos orejas del toro de victorino en donde aunque cortó esas dos orejas lo cierto es que no dejó la sensación de haberlo cuajado de verdad al toro y la otra tarde que a mí me dejó un poco cabilando fue la tarde también de victorino en Madrid en el mano a mano con Ureña en donde lo cierto es que dio la sensación de estar por debajo de su lote dio la sensación de que el Emilio de Justo de un año atrás podría haber cuajado una tarde extraordinaria aquel día y sin embargo en esta ocasión no fue así pero también es cierta una cosa y es que a partir del verano parece ser que tuvo algunas tardes puntuales en donde sí que se pudieron ver esos resquicios del Emilio de Justo anterior al percance de Madrid y bueno yo creo que al final nos tenemos que quedar con eso al final yo creo que hay que quedarse con esas sensaciones que fue dejando poquito a poco y es verdad que tras una lesión tan sumamente grave como la que sufrió pues es normal que un torero pues tenga que terminar de cerrar algunas heridas y en este caso pues yo creo que hay que darle un compás de espera y ver qué pasa en 2024 que yo creo que puede ser un año también para él muy importante pero lo cierto es que es eso al final en 2023 ha sido un año en donde uno esperaba mucho de Emilio de Justo y dio la sensación de que la cosa se quedó un poco ahí a medio gas hay también dos toreros que el año pasado sin embargo a diferencia de lo que venía contando hasta ahora el año pasado Juan Ortega y Pablo Aguado son dos toreros que nos dejaron un poco digamos que decepcionados porque aunque tuvieron tardes importantes en el conjunto nos quedamos con la sensación de que la cosa no terminaba de romper del todo en esta ocasión yo creo que Pablo Aguado ha remontado un poquitín sobre todo a final de temporada pero todavía parece como que tiene que coger más confianza y seguir avanzando en ese toreo que tiene que es realmente magnífico y que es muy necesario entonces bueno es un toreo al que yo personalmente le espero mucho y siempre que tenga ocasión de verlo iré a verlo con todo el gusto del mundo en cambio a Juan Ortega le pasa un poco al contrario yo creo que Juan Ortega es un toreo que este año sí que sí se ha ido cogiendo una senda ascendente que lo pudimos ver al principio muy a principio de temporada en Valdemorillo que poquito a poco hizo una faena muy importante luego durante la Semana Santa en Málaga también cuajó una tarde muy importante y eso poquito a poco fue dejando un goteo de actuaciones muy importantes en distintas plazas durante la temporada estuvo ausente de Madrid en San Isidro que fue una verdadera lástima pero luego durante el año pues sí que es verdad que fue toreando en distintas plazas y fue dejando faenas muy importantes entonces al final la sensación que te deja Juan Ortega es que es un torero que poquito a poco va cogiendo sitio a base de ir toreando pues él se va rodando y va dejando la sensación de que es un torero que se va haciendo ¿no? se va madurando poquito a poco y en principio habrá que verlo en 2024 pero a mí Juan Ortega es uno de los toreros que quizá mejor sabor de boca me hayan dejado esta temporada y eso siempre pues es positivo porque es un torero que ni que decir tiene tiene un corte absolutamente extraordinario y es un torero que en fin yo creo que a cualquiera que le guste el toreo bueno Juan Ortega tiene que estar en su lista sí o sí por otra parte el año pasado en 2022 Daniel Luke ha hecho una temporada muy importante tuvo quizá como culminación de su temporada aquella tarde de los seis toros de la quinta en Dax y en 2023 ha tenido una línea muy similar o sea se ha mantenido triunfando en plazas importantes tuvo un paso por Sevilla digno de ser recordado porque estuvo francamente bien y da la sensación de ser ese torero que va como persiguiendo a la zaga a Roca Rey y esto es muy positivo porque ya hemos hablado en alguna otra ocasión de bueno lo positivo que sería ese choque de trenes entre Roca Rey y Daniel Luke no sé si lo veremos en 2024 pero sería verdaderamente interesante porque Daniel Luke es un torero que tiene hambre de triunfo y además tiene un corte de torero muy importante y muy al gusto de prácticamente las grandes aficiones entonces Daniel Luke ha mantenido esa línea fue una verdadera lástima que durante el verano en el puerto de Santa María tuviese la grave cornada que sufrió quien la fue arrastrando luego y que lo obligó a final a cortar la temporada pero es un torero que él sabe lo que es estar parado porque recuerden ustedes que en sus comienzos empezó muy bien como matador de toros pero luego tuvo un bajón muy acusado y luego pues tuvo que ir remontando a poquitos y ahora mismo se encuentra otra vez prácticamente llegando arriba entonces yo me imagino que él es evidente que no querrá bajarse de ahí y querrá continuar con su con esa línea ascendente y lógicamente es de suponer que su objetivo lógico es llegar a ser una figura del torero importante y desde luego condiciones para ello las tiene o sea que habrá que ver en 2024 qué hace pero yo me imagino que entre el parón que sufrió durante el verano las ganas que tiene de triunfar y de pegarle un bocado a Roca y demás son motivos suficientes para que en 2023 2024 perdón sea un año en donde haya que seguirle haya donde vaya entonces bueno a mí como digo Luke es un torero que esta temporada no me ha decepcionado en absoluto creo que ha estado francamente bien además se ve que tiene manejo pues con el toro de Santa Colomas es un toro que le gusta y demás pero luego también con otros toros de otros encastes pues más o menos se maneja también es cierto que no nos llamemos a engaños como muchos de los toreros de hoy en día se limita a Santa Coloma Domecq y poco más o sea que pero bueno es un torero que es muy importante y que bueno en 2024 yo tengo grandes esperanzas puestas en él y yo creo que no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo pero para mí sin ningún tipo de género de duda la gran revelación de la temporada ha sido Borja Jiménez que además ha tenido ha experimentado a lo largo del año una evolución absolutamente destacada desde que empezó ahí a primeros de temporada con el tema de la Copa Chanel y demás hasta la salida por la Puerta Grande en la Feria de Otoño se ha podido ver en él un progreso tan sumamente increíble y esperanzador que hace pensar que podemos estar ante un torero que como yo he dicho alguna vez puede ser uno de los toreros totales en el sentido de que es un torero que tiene muy buen corte de torero sabe torear muy bien pero luego es que además el toreo ese bueno y que a todos nos gusta se lo hace a todo tipo de toros porque hay que recordar que esta temporada ha toreado toros de Victorino de Cuadri de Robert Marge de Fuente Imbro de Baldassar Iván en fin ha toreado una serie de ganaderías muy variadas y a todos estos toros los ha toreado muy bien por tanto es un torero que si se mantiene en esa línea y no deja anunciarse con estas ganaderías es alguien Borja Jiménez es un torero que puede ser muy muy prometedor y muy esperanzador o sea que yo creo que ha sido una una boca nada de aire fresco que hemos tenido este año y a mí bueno ni que decir tiene que a mí sobre todo en la tarde de de Madrid en la corrida de de Victorino me encantó la la solvencia que tuvo eso sí lo que tiene que mejorar sea como sea es el tema de la espada porque eso en Madrid tuvo mucha suerte de que los toros doblaron rápido pero hay que recordar que tuvo fueron tres estocadas muy 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 tendidas y realmente fue una suerte que los toros se echasen o sea que en ese sentido eso es una de las cosas que tiene que mejorar pero más allá de eso a mí es uno de los toreros que para 2024 me supone una una gran esperanza y bueno teniendo en cuenta el plantel que como digo de matadores de toros pues al final evidentemente ha habido cosas muy muy positivas otras que nos han decepcionado un poco y bueno habrá que ver qué pasa esta temporada en la temporada 2024 que yo espero que sea una temporada que nos dé unas mayores satisfacciones sin haber sido una temporada sin haber sido una temporada mala la de 2023 creo que no ha estado a la altura de las expectativas que teníamos al menos yo y espero que 2024 no ocurra lo mismo en 2024 de momento tenemos varias cosas a la vista ya hablaremos de ello más adelante pero hay un plantel de novilleros que seguramente irán tomando la alternativa a pocos o sea que habrá que ir viéndolos antes de meterme en este fregado de las novilladas que estoy hablando ya de 2024 hay que tener en cuenta que en el el elenco de novilleros de 2023 ha habido novilleros muy importantes a mí personalmente hay dos que me gustan mucho que son tanto Mario Navas como Daniel Medina que fue ganador del zapato de Arnedo y que sin embargo a pesar de que es un novillero que tiene muy buen corte se prodiga muy poco por plazas de un poco más de categoría esperemos que en 2024 pues le podamos ver en otras plazas y ver qué es lo que ocurre pero es un novillero que a mí personalmente me interesa mucho y luego pues bueno también hemos tenido otros novilleros Manuel Caballero Alejandro Peñaranda Sergio Rodríguez Jorge Martínez que ya es matador de toros Víctor Hernández que es un novillero que ha tomado la alternativa en mi opinión demasiado tarde creo que tenía que haberla tomado un poquito más porque al final se le ha alargado mucho la cosa y eso no es positivo pero es un novillero que ha dicho mucho durante su trayectoria de novillero y bueno le deseamos toda la suerte en su nueva etapa entonces bueno y no me quiero olvidar tampoco de Guillermo García Pulido que también es quizá uno de los novilleros más punteros del año y probablemente pues el año que viene debería tomar la alternativa yo creo que a principios de temporada en alargarlo mucho más ya saben ustedes que yo no soy partidario de alargar las trayectorias de novilleros cuando uno ya está cuajado para dar el salto al toro y finalmente por rematar este pequeño comentario sobre la temporada 2023 hay que hablar sobre el toro y yo creo que el toro ha sido quizá quien menos ha decepcionado el toro ha investido mucho este año la verdad que los últimos años estamos acostumbrados a un toro que se mueve mucho un toro muy bravo hemos visto toros realmente extraordinarios la lacra del indulto sigue estando ahí que yo espero que poquito a poco pues se vaya haciendo algo al respecto porque se indultan más toros de los que se debería y bueno el toro como digo es quien al final pues este año no ha fallado sí que es verdad que en muchas plazas ha fallado el tema de la presentación pero bueno este es un tema que viene un poco de la mano del tema de el año de la pandemia y tal y que bueno habrá que ver qué pasa en 2024 con el toro y sobre todo con su presentación que se dice que no va a haber toros pero yo creo que a verlos los hay pero seguramente lo que es posible que no haya sea en las principales ganaderías toros para las principales ferias o sea que en ese sentido habrá que ver qué pasa pero yo el lado positivo que saco de todo este tema del toro y las previsiones que hay para 2024 es que albergo la esperanza de que al haber menos toros en las supuestamente haber menos toros en las ganaderías más punteras se pueda abrir un poco más la mano y otras ganaderías que a lo mejor tienen ganadas camadas más pequeñas y que no entran en distintas ferias pues que tengan la posibilidad de entrar en otras plazas y de que los matadores pues se anuncien con estas ganaderías y que bueno pues podamos bueno ver cosas nuevas ¿no? lo mismo que va se va renovando el escalafón de matadores de toros y de novilleros y vamos viendo caras nuevas pues también es interesante que entre en ganaderías distintas ¿no? o sea que eso es una cosa que habrá que verla en la próxima temporada pero ya les digo yo el tema del toro creo que yo estoy satisfecho porque han salido muchos toros envistiendo y siempre es un gustazo ver envistir un toro bravo ¿no? como siempre les digo tengo mucho interés por ver cuáles son sus comentarios sobre esta temporada que ha sido bueno quizá un poquito atípica pero hay de todo o sea que tengo mucho interés por ver cuáles son sus comentarios cuál es su opinión respecto de esta temporada 2023 y bueno pues simplemente emplazarles para el próximo vídeo que espero que sea dentro de muy poco tiempo de esta temporada